El juicio en contra del actor Pablo Lyle por el presunto homicidio involuntario del ciudadano de origen cubano Juan Ricardo Hernández en Miami. Y nuestro compañero Lord Ramses, a quien saludamos de primera mano, tiene todos los detalles. Querido Lord, ¿cómo estás? ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Muy buenas tardes, Addis. Todos los compañeros en el estudio, ¿cómo están el día de hoy? Tenemos muchas preguntas, querido Lord. ¿Cómo va esto? Se decía que ya estaban terminando de decidir quiénes iban a ser parte del jurado. Y mi primera pregunta para ti en respecto a esto es, ¿la defensa es la única que determina o la contraparte también determina quiénes serán el jurado? Las dos partes, la defensa y también la fiscalía. De hecho, acaban de terminar de escoger el jurado. Son seis personas que van a ser parte de ese jurado. Mañana, viernes, es el primer día del juicio ya. Oye, ¿se sabe cuáles son las nacionalidades de las personas que integran el jurado? Ramses, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gus. Aún todavía no, hasta mañana tendremos más detalles de las nacionalidades. De hecho, ahorita ya el Heraldo de Miami y diferentes periódicos lo han postulado como una guerra de nacionalidades precisamente entre mexicanos y cubanos. Claro, Lord Ramses, acabas de decir, nosotros esperábamos aquí en México que el juicio iniciara el lunes, que eran en estos días que se escogía el jurado. Pero acabas de decir que el día de mañana comienza este juicio. En este juicio que comienza entonces el día de mañana, ¿se tendrá que presentar Pablo Lyle? Sí, son los cinco días. Mañana es el primer día de testimonios y es básicamente como los argumentos para abrir el juicio. Se tiene ese programado en la corte para que empiece mañana y el juicio va a durar máximo cinco días. Querido Lord, ¿se han desestimado pruebas ofrecidas por parte de la defensa de Pablo Lyle? ¿Es cierto esto? Muy buena pregunta, Addis. De hecho, sí, se desestimó el perito que se especializa en fuerza brutal policíaca. Ese ya se acaba de desestimar. De hecho, nosotros nos contactamos con la persona por correo electrónico. Estamos esperando a ver si nos dan una declaración de qué fue lo que él dijo. La fiscalía fue el que pidió que se desestimara ese perito. Entonces, parece ser que el testimonio de ese especialista le iba a ayudar al caso de Pablo Lyle. Oye, Lord, yo sé que no eres juez, que tampoco eres abogado, pero yo sé que muchas cosas se dicen en los medios locales. ¿Qué se dice? ¿Cuál podría ser la pena máxima que Pablo Lyle alcanzaría dentro de prisión y cuál sería la mínima? Como lo dices tú, no somos jueces ni abogados, pero sí venimos aquí a la Corte del Estado para precisamente preguntar y dar la versión oficial. Si se llega a encontrar que fue un homicidio involuntario, la máxima pena puede ser hasta 15 años. Si se puede, el jurado dice que él es culpable, pero por homicidio voluntario, entonces ya se va de 15 a 30 años, es el doble. Lo malo es que eso está pasando en el estado de Florida. Entonces, hay una cláusula que nos dijeron aquí las Cortes de que si es un homicidio involuntario contra un menor de edad o una persona de la tercera edad, ya el juez es un poco más severo. ¡Wow! ¡Qué horror! Quiero preguntarte también, cuando Pablo Lyle enfrentó, se dio esta situación tan desafortunada, estaba casado. El proceso ha sido largo, Pablo Lyle ya está separado. Sin embargo, ¿es requerida la presencia de su expareja y se verán frente a frente? ¿Sabes algo de esto? Puede ser que la pueden requerir en la Corte para dar su testimonio de lo ocurrido. Pero, aunque tenemos entendido que ella ya interpuso la demanda de divorcio, esa demanda no procede hasta que este caso no concluya por primero. ¡Wow! Hoy hablas de 15 años, pero se decía que se iba a contar todo este tiempo que él ha estado en arraigo. ¿Esto es cierto o se empieza a contar desde el día que se da ya una sentencia? Como a Pablo Lyle le dieron libertad, en su caso domiciliario, por medio de un grillete, este tiempo que ha tenido en espera de tres años, no es parte de cualquier sentencia que pueda recibir. Es como un recer y tiene que empezar desde cero. ¡Wow! ¡Lora, gracias por la información! ¡Estamos pendientes! Un abrazo. Buenas tardes. Oye, no, rapidísimo. Nada más, última pregunta. ¿Es cierto, Lord, que Pablo Lyle renunció a sus derechos como mexicano para enfrentar este juicio? Lo que pasó es que sus abogados interpusieron la denuncia o más bien la renuncia de la extradición a México. Como ya sabemos, él es ciudadano mexicano, pero no ni ciudadano, es estadounidense. Pero lo que sí quiero recalcar que es muy importante ahorita es, aquí en Estados Unidos los jueces se postulan por medio del voto de la gente, del pueblo. Entonces, ya vienen las elecciones en Florida, ahora en el 2024. Entonces, también hay un tema de que eso puede ser un movimiento político para la gente de la Corte. ¡Wow! ¡Politizado! Ahora, en el caso de que ya están seleccionados los seis testigos, se sabe que se pide que estas personas no estén inmiscuidas en todo lo que ha ocurrido alrededor de este caso a lo largo de todo este tiempo que se ha llevado la espera del juicio. ¿Cómo es que la Corte garantiza que estas personas realmente en años no leyeron, no vieron, no escucharon y no puedan tener una tendencia dentro de su buen juicio? Eso se hace por medio de un interrogatorio en los últimos días que se ha llevado a cabo. Empezaron con 100 posibles y ahora acaban de decidir los seis que van a servir como parte del jurado. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Complicado el asunto, por donde lo vean, para Pablo, la ira. La ira, que se baje de su carro a intentar golpear a alguien, puede pasarle esto o peor. Ojalá a nadie nos pase esto. El último que vi fue ahí en periférico, una maraquiza, una señora. Bueno, oigan, él impuntó y patadas de bicicleta.